Los protagonistas de la noticia hablan en NTN24. Saludamos a esta hora al portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Ronnie Kaplan. Señor Kaplan, gracias por acompañarnos, bienvenido. Y quiero empezar preguntándole cómo se llevó a cabo el operativo que permitió abatir al máximo líder de Hamas. Ustedes dicen que se encontraba con otros dos terroristas. ¿Quiénes eran? Buenas noches, gracias por tenerme. La realidad es que el último mes veníamos haciendo operaciones en la zona de Rafá que terminaron acorralando a Ije Asinuar. Y sin saber que era él la persona, soldados de la Brigada 828 comienzan a enfrentarse con los terroristas allí que estaban dentro de esa casa. Y el día de ayer, en realidad, 16 de octubre, logran abatir a los tres terroristas. Y cuando entran a la casa a limpiarla, como se dice en la carga militar, es decir, entran a identificar los cadáveres que quedaron allí. Se dan cuenta que está Ije Asinuar. Todavía no hemos revelado los nombres de los otros dos terroristas. No eran altos mandos, eran personas que estaban cuidando a un Asinuar que durante todo este tiempo dijo en la Francia de Gaza que él es como un león, ¿verdad? Pero en realidad estaba escondido, era una guarida oscura y murió cuando huía en pánico de nuestros soldados. ¿Cómo lograron identificar el cuerpo de Asinuar? Nuestros soldados ingresan a esa casa, identifican el cuerpo, ven los rasgos, que es sumamente parecido a Ije Asinuar. El cuerpo es el cadáver extraído hacia Israel y por intermedio de la identificación de su dentadura primero y luego de su ADN por parte de la policía forense israelí, se confirma que Asinuar fue eliminado. La muerte del máximo líder terrorista marca un antes y un después en el curso de la guerra en la Franja de Gaza. ¿Qué significa esta pérdida para Hamas? Bueno, probablemente signifique que Hamas ya no gobernará más en Gaza. Probablemente signifique que es el comienzo del día después de Hamas en la Franja de Gaza. Asinuar era el líder supremo de Hamas. No solamente él fue eliminado, meses atrás fue eliminado Muhammad Def, el jefe del Estado Mayor Conjunto de la parte del Hamas. Unos meses antes también había sido eliminado Marwaniza, el segundo de Muhammad Def. Y básicamente en el momento que se elimina este triángulo, significa que jamás pierde mucha de sus capacidades dentro de la Franja de Gaza. No significa que se pueda cantar victoria, para nada. No se pueden devolver tampoco las miles de personas que asesinó este Ije Asinuar, que tenía sangre en sus manos de miles y miles de personas. Pero significa quizás para los pueblos en esta zona que se puede llegar a vislumbrar un futuro de paz, paridad, en toda la región. Si bien es una luz, como quien dice, que se ve enfrente nuestro, vamos a ver qué pasa con cautela los próximos días, las próximas semanas. El primer ministro de Israel, Benjamín Etanyahu, ofreció hoy una especie de salvoconducto a los milicianos gazatíes que se rindan y que entreguen a secuestrados. Todo esto en medio de la preocupación de los familiares de los rehenes que piden un acuerdo. ¿Usted cree que la posibilidad de llegar a ese acuerdo para la liberación de secuestrados está más cerca o está más lejos? Mirá, todo el tema del acuerdo es un tema más político que militar. Entonces, prefiero con cautela no especular en lo que puede llegar a suceder en los próximos días o en las próximas horas. Nosotros de la Fuerza de Defensa de Israel vamos a seguir con toda nuestra energía hasta el regreso a casa de todos y cada uno de nuestros seres queridos. Tenemos 101 en total que están cautivos, secuestrados en la franja de Gaza desde el cierta octubre del 23. Gracias a Ronnie Kaplan, es el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel atendiéndonos a esta hora desde Tel Aviv. Muy amable por esta entrevista. Con gusto, a disposición.